Hoy voy a hablar de un tema del que casi nunca se habla. Vamos a hablar de la hombría, de lo difícil que es ser hombre. La mujer hace muchas cosas a la vez. La mujer mantiene los valores sociales en gran medida. Lo sabemos y lo decimos todo el tiempo. Pero de esto que voy a hablar hoy nadie habla. La vida del hombre es muy complicada. Vamos a empezar con los niños. Los niños varones, por ejemplo. Su naturaleza es kinestésica, es visual, es experimental. A los hombrecitos les gusta la aventura. Les gusta jugar con tierra, con armas secretas. Les gusta pelearse a golpes. Corren por todos lados. Les gusta mojarse, escupir. Coleccionan insectos. Hacen bromas pesadas todo el tiempo. Así son los niños. Pero las escuelas están hechas para niñas. Porque el cerebro de las niñas es más avanzado en la infancia para los números. Y las letras abstractas y la expresión. A ellas les encanta pintar, jugar con muñecas. Son más limpias, más quietecitas, más ordenadas, más dulces. Entonces, bueno, pregúntale a una maestra de primaria. ¿Quiénes se la pasan castigados? ¿Los niños o las niñas? Los niños. Además, casi todos los maestros de primaria y kinder son mujeres. Y las mujeres tratan mejor a las mujeres. ¿Sabes que más del 90% de los casos de hiperactividad y de déficit de atención en la infancia son de hombres? ¿Sabes que la mayoría de los problemas de conducta y de dislexia, por ejemplo, son de niños? A los adolescentes hombres, todo el mundo los regaña. Si no, fíjate, todos, se da casi por sentado. Que si es un jovencito, es un problema. Entonces, todos los regañan. Ahora, muchas parejas se divorcian y los hijos varones sufren más los efectos del divorcio. Porque la cultura nos enseña que los hombres se callan y se aguantan. Si tu papá se fue, a ti te toca ser el sustituto de él. Porque eres el hombre, aunque tengas 12 años. En la sociedad, las relaciones entre hombres son frías. ¿Cuántas relaciones cariñosas entre hombres conoces? Los hombres no nos abrazamos entre nosotros, no nos desahogamos, no nos ponemos a llorar o a mostrarnos débiles. Porque aprendemos desde jóvenes a aparentar que podemos cargar al mundo y que tenemos el control de todo. Por eso, la tasa más aplastante de suicidio, de accidentes, de vandalismo, de drogas, de alcohol, se da en los hombres jóvenes. Bueno, a la larga sobrevivimos con nuestras heridas, con nuestras cicatrices, nos casamos y nos volvemos máquinas de productividad. Y perdemos parte de nuestra esencia humana. Porque los hombres, por ejemplo, no podemos ir a desayunar con un amigo solo porque es nuestro amigo. Se ve raro, si dos hombres nos citamos a solas, es para hacer negocios, punto. Es lo único que se nos permite. En cambio, una mujer puede ir a desayunar con sus amigas solo porque son amigas, solo porque se quieren y quieren ponerse al corriente de las últimas noticias. Los hombres nos quedamos un poco solos, simple. ¿Cuál es el mensaje aquí? Bueno, no hay ningún mensaje. Esto es un análisis de la vida, es lo que es. Y no hay problema. Hombre que me estás escuchando, nosotros tenemos que jugar diferentes posiciones en la cancha. Cuando eres papá, tienes que ser delantero la mayor parte del tiempo y atacar en el mundo, ser líder, ser productivo y meter goles para ganar. Ganar dinero, ganar posición, ganar oportunidades para tu familia. Como hombre, si tú no metes goles, tu equipo no gana. Bueno, pero a veces también tienes que jugar de media cancha y controlar los problemas y no dejar que se agranden y saber escuchar y saber proponer en una posición de mediador para bien de todos. A veces también tienes que ser defensa para proteger a los tuyos, para darles seguridad, para que nadie los lastime. Los defiendes con todo. Y claro, también eres portero a veces y te lleven trallazos y críticas y calumnias y problemas y tienes que parar todo porque tú cuidas la portería, caramba. Diario debes jugar todas las posiciones y no te puedes descuidar, simplemente no puedes. No es fácil ser papá, no es fácil ser hombre porque ser hombre implica ser protector, proveedor, líder, maestro y amigo. Eso es, en términos de fútbol, ser un buen delantero, un buen medio, un buen defensa y un buen portero al mismo tiempo. Y está bien. Tú y yo no nos quejamos, somos hombres. Disfrutamos partirnos la cara por ver felices a nuestra gente y disfrutamos luchar por ganarnos el respeto y la admiración de nuestros hijos y compañeros. Y disfrutamos exprimirnos y llegar exhaustos en la noche solo por darle a los que amamos esos lujos que nosotros no tuvimos. Y nos gusta resolver problemas y dar consejos y ser buenos protectores, proveedores, líderes, maestros, amigos. ¿No está fácil? No, no, no está fácil. Cometemos mil errores y nos caemos todo el tiempo, pero nos levantamos, nos levantamos y seguimos en pie, en pie de lucha porque para eso vivimos. Porque no está fácil, pero es una alegría y un privilegio ser hombre. Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos, que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí.